Gan, vente conmigo, que yo estoy para usted Gan, vente conmigo, sin ti no sé qué hacer Gan, vente conmigo, que yo estoy para usted Gan, vente conmigo, sin ti no sé qué hacer Gan, vente conmigo, que yo estoy para usted Gan, vente conmigo, sin ti no sé qué hacer Vamos, acá, fiesta ¡Gusta! 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 Vente conmigo, sin ti no sé qué hacer Vente conmigo, que yo estoy para usted Vente conmigo, sin ti no sé qué hacer Como acá Fiesta Fiesta Vamos acá, Fiesta 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 No olvides que no olvides que no olvides suscribirte. 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 No olvides suscribirte.